Se van las barcas de Yemanshá Las barcas de Yemanshá Se van las barcas de Yemanshá Bien, ahora vamos a hacerlo acá Se van las barcas de Yemanshá Está, hasta ahí Entonces, lo que vamos a hacer es Es una canción que habla de la diosa de Yemanshá del 2 de febrero, que se hace allá en Uruguay Me llamaron para hacer esta música por una comparsa y se me ocurrió que esta partecita que es un tema de Rubén Olivera, de un músico ahora esté en el medio de esta canción que se llama Amor que enfrenta O sea que cuando venga esa parte la van a cantar de novela Vamos a ver El día llegó El río quieto Vestido de flores Bajo la luna Quien pasa verá La playa cubierta De tanta fe Amor y ofrendas Febrero es la noche De dioses que abundan En la ciudad Flotando veo ir Flotando algún lugar La esperanza Y el dolor De Yemanshá ¿Cómo dice? Se van Las barcas de Yemanshá Eso Se van Las barcas de Yemanshá Perfecto El día llegó El río quieto Vestido de flores Bajo la luna Quien pasa verá La playa cubierta De tanta fe Amor y ofrendas Febrero es la noche De dioses que abundan En la ciudad Flotando veo ir Flotando algún lugar La esperanza Y el dolor De Yemanshá De la piedi Se van Las barcas De Yemanshá Se van Las barcas De Yemanshá Se van Las barcas De Yemanshá Se van Los río quieto Se van Los barcas De Yemanshá Va por entrada Va por entrada Almaz Se van las barcas de Yemanshá. ¡Gracias!